Con Convertik, Colombia es el primer país en ofrecer la descarga gratuita de una licencia de software de lector de pantallas. Los invito a todos a descargar Convertik. Y no solo eso, cuéntenle también a sus amigos y familiares para que en las entidades públicas y privadas, centros comunitarios de acceso a internet, más personas con discapacidad visual conozcan el software y lo utilicen. Yo soy Arroba y me carmina hoy a usted. Un abrazo digital para todos.